saludos en el tutorial del día de hoy veremos cómo realizar otros cuatro pares de aretes en unos tutoriales anteriores vimos cómo hacer cuatro pares de aretes sencillos en esta ocasión veremos otros cuatro pares de aretes con figuras de alambre tipo filigrana veremos cómo como con figuras o con las figuras que les hemos mostrado hasta el momento podemos combinando las y cambiando las de posición podemos sacar varios diseños en este caso si vemos este y este esta parte de abajo de los cuadritos es igual es similar entonces y también como con esta figura poniéndola en esta forma y está poniéndola en esta posición obtenemos vistas totalmente diferentes también a lo largo del vídeo oa lo largo del tutorial les mostraremos opciones opciones de cómo pueden con lo mismo con estas mismas figuras cómo pueden sacar más diseños de aretes entonces los invitamos a a ver este tutorial los invitamos a también a suscribirse si no lo han hecho los invitamos a suscribirse en este botoncito activar esa campanilla de notificaciones y también si conocen a alguien que pues que crean ustedes que les sirva este este contenido o que quiera o que quiera aprender y no haye donde pues si creen que este este contenido le es útil les agradecemos se lo compartan les agradecemos se estén suscribiendo les agradecemos estén viendo nuestros tutoriales y también los invitamos a dejar en los comentarios que les parecen estos diseños de aretes si les gustaría ver más diseños más o más o diseños más complicados o más sencillos con gusto veremos en nuestras posibilidades lo que les mostraremos sin más comenzamos este tutorial para estos aretes vamos a empezar utilizando esta figura de cuadrito que es sencilla nada más que es más grande de esta les vamos a dejar aquí el tutorial y también vamos a utilizar para este par de aretes esta figura que ya no es tan sencilla pero que también con práctica verán que no es tan complicada es una figura grande lleva un mineral de calibre 10 de número 10 de un milímetro de un centímetro de diámetro esta pues la vamos a poner en este en esta ocasión pues la vamos a colocar aquí vamos a sostener de éste y de estos dos aritos y de estos dos del centro de esta forma ya que podríamos colocarla de esta forma pues según ustedes vean las posibilidades podríamos hacer unos aros grandes y tomarla de acá o con dos aros también de aquí y de aquí de las esquinas hay muchísimas posibilidades que podemos hacer con estas dos piezas pero en esta ocasión la sumaremos así de esta pieza aquí les vamos a dejar el tutorial también y vamos a empezar con aros pequeños estos aros en tutoriales anteriores en los tutoriales anteriores de pulseras sencillas y de aretes les mostramos este donde mirar este como hacer y como cortar estos aros este se los vamos a dejar en la descripción del video les vamos a dejar el link en la descripción del video o si gustan ir a ver la lista de reproducción de cadenas de eslabones o puntos busquen la de como hacer el punto peruano de 4 milímetros este es el tamaño o se los vamos a dejar en la descripción aquí vamos a tomar la de esta parte miren de los dos aros del centro vamos a tomar uno y vamos a tomar a unir aquí vamos a colocar doble aro este puede quedar miren si queremos también con un solo aro de cada lado pero es mejor si le colocamos doble aro entonces nosotros nos recomendamos casi siempre es muy raro cuando les digamos o o que nosotros utilicemos solamente un arito en nuestros trabajos es muy raro ya que preferimos que tengan doble de esta forma miren doble arito para mayor seguridad y también mejor vista vamos a utilizar unos espirales estos espirales se los vamos les vamos a dejar en la descripción del video también les vamos a dejar un tutorial donde hacemos unos aretes y también les mostramos en específico como hacer estos espirales o si gustan ir a ver la lista de reproducción de aretes allí van a encontrar unos aretes que los realizamos con esta pieza y lo hicimos hacia abajo y con muchos espirales en ese tutorial en ese tutorial está explícitamente como hacer estos espirales o en la descripción del video allí les vamos a dejar como hacerlo como hacer estos espirales entonces colocamos y también vamos a utilizar vamos a utilizar una figurita que nosotros le llamamos B o figura en B que también les comentábamos en otro tutorial que en esta no se pronuncia tanto la B que sería esta pero aquí miren si la hacemos más grande pues ya está la B mucho más pronunciada entonces de este para este también les vamos a dejar aquí el tutorial de cómo hacer esta figura y también en ese mismo tutorial va a estar cómo hacer esta figura que la vamos a utilizar para otro diseño de aretes solamente es una variante este lo vamos a unir en esta parte de igual manera con doble arito deben cuidar que sus aritos queden bien cerrados y también nosotros estamos realizando el trabajo en acero inoxidable pero ustedes lo pueden hacer en cualquier otro metal de esta forma de esta forma quedarían listos nuestros aretitos ya solamente pondríamos nuestro ganchito este gancho también si nos hacen ese favor de ir a ver el tutorial de ganchos de aretes en la lista de reproducción de aretes o se los vamos a dejar en la descripción del video y así miren un poco diferentes tal vez así quedarían nuestros aretitos aquí ya tenemos el otro listo miren así quedarían en este caso o en esta ocasión estos aretitos con ojo de tigre para nuestro siguiente diseño vamos a utilizar nuevamente una figura de estas que ya les hemos dado o les hemos dejado en esta parte el tutorial la razón por la que les dejamos en la descripción algunos tutoriales en la descripción del video es porque ya solamente se nos permiten cinco tarjetas en esta parte si no aquí con gusto les dejaríamos todos los links pero pues no es mucho no es mucho verdad pensamos que no es mucho el que vayan a ver en la descripción allí les vamos a tratar de especificar lo más que podamos los los links de de los tutoriales que estamos eh necesito ocupando aquí y que les estamos comentando que les vamos a dejar en esa parte para este trabajo vamos a utilizar también el cuadrito que en este caso este cuadrito también se los vamos a dejar en esta partecita el tutorial de este cuadrito se los vamos a dejar en esta partecita y entonces utilizaremos tres piezas bueno seis para nuestro par de arete seis para cada arete tres vamos a colocarlos uno sobre el otro de esta forma y vamos a poner en este lado vamos a poner una pieza y vamos a tomar los dos que estaban uno sobre el otro los tomaremos y cerramos y ahora vamos a cerrar esta esquina esta con esta esquina en el tutorial anterior de aretes allí también les mostramos algo similar a este trabajo que estamos haciendo ahorita ahora unimos esta punta con esta de esta forma miren y ahora vamos a suponer en cierta forma que este es un cuadrito es uno pequeño lo vamos a poner aquí en esta parte y vamos a sostenerlo del aro grande y de estos dos los que encimamos los cuadritos pequeños que encimamos de allí vamos a tomarlo miren agarrando ambos cuadritos y ahora vamos a unir con este en este en este en este en este y esta esquina aquí vamos a poner doble aro lo que les hemos comentado en tutoriales anteriores los invitamos a ver la lista de reproducción de figuras de alambre tipo filigrana ya que con ellas buscando formas buscando combinaciones van a obtener muchísimos diseños ahora vamos a unir lo mismo que hicimos aquí de este lado en este en este arito y en el de esta esquina pueden obtener muchísimas combinaciones ya sea usando una sola figura de alambre tipo filigrana o sin duda se obtienen muchas más combinándolas de esta forma miren este pues es sencillo porque solamente le vamos a agregar un espiral este espiral también en la descripción del video allí donde le vamos a dejar para ver cómo hacer estos espirales pequeños allí es lo mismo que hacer este espiral grande allí les explicamos y en este caso la vamos a colocar aquí por esta ocasión van a ser aretes sencillos solo aquí vamos a poner una espiral pero podrían poner espiral aquí 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 en esta parte en esta parte o podrían poner en todos estos aritos llenarlo de espirales o también en lugar de espirales podrían colocarle un mineral minerales aquí o argollitas o el detalle o cadenita el detalle que ustedes pues quieran quieran colocar y ya simplemente colocaríamos aquí nuestro ganchito y miren de esta forma quedarían nuestros aretes no llevan mucho trabajo al unirse tal vez aquí el trabajo mayor es hacer esta figura grande pero de ahí en fuera de ahí en fuera pues es trabajo pues digamos sencillo en cierta forma así quedarían nuestro segundo par de aretes para nuestro tercer par de aretes vamos a necesitar esta flor doble de la cual les vamos a dejar aquí el tutorial también en él les mostramos cómo hacer algunas pulseras que quedan muy bien con este tipo de figura entonces vamos a ocupar esta vamos a ocupar para este diseño el cuadrito y vamos a ocupar una variante del que usamos en esta parte que le llamamos B de esta vamos a usar una variante con aros con todos los aritos normales allí en ese tutorial que les recomendamos allí va a estar y en este caso como esta esta flor es doble para esta ocasión vamos a ocupar unos aros más grandes estos aros se los vamos a dejar también en la descripción del video vamos a a unir esta esquina y esta esquina con estas dos esquinas de esta forma para que tenga buena movilidad usamos este tamaño de argolla porque si usamos aquella argolla pequeñita si usamos miren aquí apenas si queda espacio para que se mueva si usamos la argolla pequeñita quedaría como así muy pegadito o tendríamos que sostenerla solamente de este lado y no agarrar y no agarrar este aro a nosotros nos gusta más así de esta forma entonces les recomendamos ver en la descripción del video si no saben cómo hacer este tamaño de argolla allí les dejaremos cómo hacer este tamaño de argolla y en ese tutorial les mostramos cómo hacer una pulsera con estas argollas que le llaman punto escama o panza de víbora o chimebox o pulsera de caja entonces de esta forma queda con doble argolla aquí por ejemplo aquí vamos a agregar los cuadritos pero de esta forma miren ya podría quedar un arete aquí el gancho aquí espirales o piedritas o también de este lado así el ganchito de arete aquí y aquí solamente un mineral una piedrita o aquí aquí piedritas en estas tres ponerle piedritas o solo en esta o en esta espirales y aquí una piedrita y les quedarían otros aretes para para unir estos estos cuadritos los vamos a hacer totalmente igual que como unimos estos totalmente lo mismo eso vamos a hacer vamos a colocar dos figuras las esquinas encimadas y después tomamos una la colocamos al centro y cerramos en otros tutoriales les comentamos que lo bueno en cierta forma de este trabajo de esta labor es pues que es hay pasos que son repetitivos hay formas hay figuras hay acomodos que son iguales como en este caso de estos aretes verán que luce diferente por llevar otras piezas aquí pero aquí el acomodo si vemos es totalmente igual vamos a tomar el del centro de esta pieza y vamos a tomar estos dos así y ahora vamos a agarrar esta partecita no este aro el final sino el segundo y aquí también vamos a colocarle vamos a colocarle doble arito ya nada más sería y ahora ya nada más nos correspondería poner el poner el ganchito vamos a a buscar nuestro ganchito y lo vamos a colocar en esta parte también así ya agregando estos tres estos tres cuadritos también puede quedar el arete de este lado el ganchito y así quedaría unos aretes también muy bonitos y les pudieran agregar aquí espirales o en esta parte en esta parte de abajo también y como en este caso aquí va a ir el ganchito pues aquí pueden colocar minerales espirales gotitas gotitas que son como a ver como esto miren aquí pueden ir y también lucen muy bien así quedaría nuestro tercer nuestro tercer par de aretes esperamos estén practicando también o los practiquen y para el siguiente para el siguiente vamos a utilizar esta flor digamos que esta flor sencilla vamos a utilizar un trébol con una modificación de un aro grande estos dos estos dos estos dos se los vamos a dejar también en la descripción del video en la descripción del video les vamos a dejar el tutorial de estas dos piezas por si no saben hacerlas para que también allí vayan y las puedan las puedan realizar y también puedan así elaborar elaborar estos estos aretitos entonces lo que vamos a hacer es unir vamos a unir este este aro pequeño con este aro grande vamos a colocar doble 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 argollita y vamos a repetir del otro lado estos también son son aretes algo sencillos y ya que tenemos esto ahora vamos a unir en estos aros grandes en este y en este vamos a unir esta y esta punta lo vamos a hacer de igual manera con doble arito de esta forma miren miren y ya simplemente vamos a bueno vamos a agregar este mineral que es un engarce muy muy sencillo lo vamos a agregar aquí al centro que quede bien cerrado de esta forma y de este tutorial de espirales les recomendamos también ir a ver para que puedan hacer estos también que vamos a ponerle aquí vamos a ponerle tres espirales de esta forma de esta forma quedarían miren nuestros aquí se nos se nos había dado vuelta el aretito con la flor y así quedan miren nuestros aretes ya nada más pondríamos el ganchito aquí en este caso también miren pueden colocar aquí otra otra decoración en estos otros aros grandes pueden colocar mineral aquí en lugar de espirales colocar como este mineral solo que ya va a pesar más el arete o aquí en lugar de un mineral pueden colocar una espiral también y si no colocan este mineral y no colocan estos tres espirales también podrían hacer el arete de esta forma así y acá en lugar del ganchito colocar un mineral o una espiral y aquí en medio colocar cadenita o colocar argolla y argolla y en medio un mineral hay muchas formas según la posición que pongamos pues también resultarán nuestras nuestras piezas nuestros aretes miren así quedarían en este caso nuestros aretes entonces en esta ocasión miren hicimos estos que son pues un poco neutrales por el color estos también que son cuarzo que es cuarzo transparente estos que llevan ágata con venturina y y y estos que llevan ojo de tigre en esta ocasión pues son estos cuatro parecitos de aretes los que estamos realizando esperamos esperamos les agraden lo practiquen y pues es para que se den cuenta que con las figuras de alambre de tipo filigrana que les estamos que les hemos mostrado en el canal que está en esa lista de reproducción de figuras de alambre tipo filigrana pues pueden hacer varios diseños estos son muy poquitos los que les hemos mostrado pero a lo largo mientras conforme pase el tiempo pues les mostraremos más diseños les mostraremos más combinaciones y pues también hay combinaciones con trenzados con argollas con piedritas no hemos hecho ninguna arete con piedrita ranurada o piedrita cabujón más adelante esperamos poder hacer algunos entonces pues les agradecemos estén viendo nuestros tutoriales les agradecemos estén suscribiendo quien no sea suscrito lo invitamos a suscribirse en esta partecita activar esa campanita de notificaciones si gustan ser notificados cuando subamos un tutorial nuevo pues también les agradecemos todo eso si conocen a alguien que desea aprender que crean que les sirva este este trabajo o estos consejos les agradecemos le compartan este contenido también sin más nos vemos en otro tutorial que les sirva se les sirva